Vamos a ver Vamos a ver No voy a hacer algo bueno No voy a hacer algo bueno Ven acá Oh, pero había uno que había pasado Putar a los Ostras Mira este Mira este como me mato Mira como No voy a hacer nada No voy a hacer nada Y ya Uno Dos Tres Es que yo he ido acá Esta vaina no tiene daño No tiene nada de daño con el silenciador La dingo La dingo Pero nada de daño Pero nada No 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 tiene nada de daño esa vaina Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Donde fue? Dio Mi Eh Esta vaina no tiene daño, compadre No es que se controla Este loco es Otro Otro va a ver el video Yo lo voy a subir el video Otro va a ver Estoy grabando ¿Hard Point Contesté? Hard Point Contesté Hard Point Contesté Be advised Hostile Racer Tres A mí es mi Mi ¿Era mí yo el video? No, el DI de ser verdad Haton Hard Point Contesté Hostiles Hard Point Contesté No hay que matar. No tengo que meter en un silto, que arrastra ese helicóptero. No creo que salimos, que yo sé que me va a matar esa madre Ay, yo no quiero quedarme aquí arriba ¡José! Por tus culpas me mataron Te metiste en el medio y no me dejaste pasar Salir de ahí ¡Diañe! ¿Qué callo que tú eres de loco? ¡Diablo! ¡Hasta que me mataste! ¡No, no, 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 no! ¡Casi muero, casi muero, casi muero! ¡Uf! No, no lo vi No, no lo vi Bueno, no me salieron Vamos a salir detrás Ya, no, no, no ¡Ostras! No, no, no Tengo una sensibilidad muy alta Tengo una sensibilidad muy alta, compay La tenia un 11, ahora no me doy cuenta Ay, Dios mío, mi desperdicio de balas Eh, no, cuando llegue a 700 Ay, Dios mío, y lo deje vivo Loco, esta vaina no sirve Esta vaina con silenciador no sirve No, la mía Yo hice una Esta vaina con silenciador Esta pinche dingo, cabrón No entiendo Muy bien este Ay, mira ahí, la nueva Eh Yo sé Me estaba dando la vuelta, me estaba entrando a tiro No Ajá, se me dejó rojo Esta vaina me va a salir mal Porque yo quería explotar esa porquería Yo no voy a explotar nada No sé qué bien Te salvé El día Ni un solo nos mató a los dos No 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 me dejan explotar porque cada vez que lo voy a explotar siempre me matan No 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 Ostras Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, quítate de ahí, quítate de ahí Quítate de ahí Va cambié Va a cambié para este lado y hay que Got Pa este lado y van a venir para acá directamente Mira por aquí, o no, no 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 no, como皆さん nemеди Corre, corre, corre... Muere, 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 muere muere, muere, muere A $%%& $%&& Llegando la punta Carga, carga rápido, carga, 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 carga Mierde, corre, viene pandemia Uff, no me vió, uff, uff, no me vió Uhhhh, no me vió Uhhhh, Uhhhh Jaaay! No, no me agarre, es un Dicke 1 Dicke 1 Esa es porquería Va a donde, para que me matan Yo lo vi cuando me mataron Venga, 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 venga ¿El que? Claro que tu caiste en la ventana y el esta para adelante Yo no lo vi, yo estaba muy ente tú ¿Qué está pasando? La mala puntería que tengo yo con esta vaina Eso nadie lo hace Mira, mira, ay Dios mío Pero, concha, no te va a morir, eh Mira el otro, permiso, permiso Ah, pero para donde va Pero compadrito, wey, wey Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Pero que malo Dios mío Dios mío Dios mío Cómo me mataron Él me fue en dos Media hora tirando el tiro Pero un maldito loco Pero mira la nueva, ahí loco Ah, la cogí yo ¿Cuánta bala tiene? 10 Ah, Dios Si, ¿V Ah, Dios mío Claro que sí, yo tengo todo, yo tengo como 10 billones No estoy bien por el cuello, estoy bien hasta por el intestino Quiero salir de aquí, pero no sé dónde están Y me lo quitas tu rap Wow Joder, Jose Un Hostile server, algo ahora, con esos server Oh ahora hay un helicotro, está bien. No hay un helicotro, no hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro, no hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro, no hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro, no hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro, no hay un helicotro. No hay un helicotro. Quinta el video y lo voy a subir así. Gente, ya saben. Suscribanse y denle a like. Se acabó. no eso no bueno y se quedó